Para nosotros, desde este hospital, es un día de alegría, es un día que realmente nos da mucha satisfacción el hecho de un trabajo que se lleva adelante en el día a día, como siempre decimos, la medicina, los hospitales tienen justamente esto, el hecho de que día a día nosotros tenemos que estar trabajando y no hay un horario en el cual se descanse, no es una oficina, es un lugar donde vos tenés que ir innovando y gestionando continuamente con los recursos que tenés. Muchas veces uno se pone mal por esto porque no puede llegar a cumplirlo, pero bueno, hoy estamos con una gran alegría por esto que hemos podido traer, que se llama telemedicina, que yo a veces me confundo y no sé cómo explicarlo, pero que hoy la gente de Garrahan nos visita y que realmente, bueno, lo quiero compartir con todos ustedes, aquellas cosas que ustedes ya vieron, que no lo van a explicar. Tenemos en esta mesa la presencia del doctor Jorge Menehens, quien es presidente de la Fundación Garrahan, está con nosotros la doctora Silvia Cazaf, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, está con nosotros el doctor Carlos Camburian, presidente del Consejo de Administración de Garrahan, la doctora Villa Alejandra, quien es médica ejecutiva, directora ejecutiva del Hospital Garrahan, la doctora Adriana Torrigino, directora de la Región Sanitaria, y nuestro intendente Ricardo Alessandro, cura Alessandro. Y el doctor que luego tengo anotado, y Julio Harry del Hospital de Cruces. Bueno, le damos la bienvenida a ellos y quiero que sigamos a ver quién sigue ahora hablando. Bueno, buenos días a todos. Por ahora, buen día a todos ustedes. Realmente un día muy importante para Salto, y yo creo que para los municipios que han venido, que de acá vamos a sacar sin distingo de banderías políticas, va a ser un proyecto para todos los municipios de la segunda sesión electoral. Y para algunos más casos de hoy también, si está presente. Un profundo agradecimiento al Hospital Garrahan, profundo agradecimiento a los médicos que mucho han empujado en esto, agradecimiento a la doctora Torrigino que se encuentra presente, agradecimiento a nuestra cooperadora, que siempre está presente y siempre le pone el lomo, en los momentos más difíciles y que cada día la necesitamos más. A nuestro director, a nuestra administradora del hospital, y por supuesto al mentor o al nervio motor de todo esto, que fue el amigo, nuestro interlocutor válido, Aldo Zaya, que ha estado presente y nos ha empujado en todo momento para que esto sea una realidad. Yo recién acabo de ver una conferencia con distintos hospitales, Garín, Azul, Udovica, Cruze, realmente estoy maravillado, maravillado que nosotros, y esto se los digo a los directores del hospital para que lo transmitan, que yo he hablado con algunos colegas intendentes, caso Varadero, caso el amigo Javier Martínez de Pergamino, y algunos directores más. La verdad que es una maravilla que nosotros podamos hacer una interconsulta, viendo los problemas que nos aquejan y que nuestros pediatras a lo mejor no tienen los elementos necesarios, conectarse con cualquiera de los hospitales que están conectados y preguntarle cuál es su experiencia. Decirle a los señores médicos, fundamentalmente, que en esto colaboremos solidariamente, más con lo que veo recién, con los distintos casos de bronquiolitis que hay en todos los hospitales que hemos consultado y que son muchos, y son cifras que para salto, por supuesto, ¿cuántos tenemos? ¿14 camas nosotros? ¿14 camas tenemos nosotros? Realmente me parece que es importante. Por eso, el profundo agradecimiento a ustedes, que en primer momento le pusieron el lomo acá, vinieron, 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 y bueno, para nosotros un día hoy realmente muy feliz, un día muy, que estamos muy contentos, muy emotivos. Y a ustedes, doctor, también porque en la parte de adultos sabemos que es un hospital de alta complejidad del Cruze, que también nos va a dar nuestro fruto, y nosotros también, si los señores médicos se vienen a consultar. Así que gracias por estar presente a los muchachos directores de salud y directores médicos, que realmente cuando ahora ustedes vean lo del trabajo, me parece que es importantísimo. Muchas gracias, Ricardo. Señor Intendente. ¿Cómo no? Señor Intendente, ¿cómo no? Si hay alguien acá le puso el lomo y le dio al motor, y le dio al motor de saldo, así que gracias a Saldo por haber convocado todos estos municipios también. Quiero nombrarlos porque son muchos. Hoy está Varadero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rojas, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Arrecifes, Chivilcoy y Salto, por supuesto. Así que, y Colón, anda por ahí, muy bien. Entre secretarios de salud, secretarias de salud, directores, directoras, bueno, hay un montón de gente y eso es buenísimo, y allá tenemos conectados algunos puntos. Está el Hospital Garrahan ahí conectado también, ahí creo que está, no sé si Santa Fe, bueno, hay algunos puntos conectados. Recién, es cierto lo que dice el Intendente, esto viene a traer una herramienta sin banderas políticas, pero esto sí es política sanitaria. Esto, esta es la política sanitaria, vamos, estar acá, venir acá, venir con la Fundación, venir, que venga la directora del hospital para sentirnos cerca, para que ustedes sepan que somos lo mismo, que sufrimos los mismos casos de bronquiolitis, que sufrimos los mismos casos de enfermedades de adultos, también está el cruce, y que somos lo mismo, y que estamos para ayudarnos mutuamente. Recién hablábamos, a veces, en algunos puntos nos cuesta un poco poner esta herramienta en funcionamiento, en algunos puntos, ya tenemos 270, puntos conectados de toda la Argentina, y nos cuesta a veces que en algunos puntos utilicen esta herramienta, porque parecería ser, o andan en el aire ahí, que el cruce o el garrahan vienen a enseñar, a educar, a decir cómo. No, esto no es así. Acá nos vamos a ayudar mutuamente, ustedes nos van a enseñar a nosotros, nosotros vamos a apoyarlos a ustedes. Y hay un solo eje y un único actor arriba del escenario, que es, en nuestro caso, el chico que necesita algo, y en el caso del cruce, el adulto que necesita algo. No hay otra persona en el medio, así que usen esa herramienta para esto. La parte educativa es muy importante de esta herramienta, porque aquella persona, aquella enfermera, aquel técnico, aquel profesional, que acceda a la herramienta educativa del Programa Nacional de Telesalud, va a tener la misma certificación, va a tener la misma formación que cualquier profesional o no profesional que vaya al garrahan a hacer esa misma formación. Así que somos lo mismo, insisto. En el año 2017, déjenme pensar, en el año 2017, 700 chicos de salto, lo que significan más o menos, o por lo menos, mínimo, 1.400 personas, porque ese chico va con su mamá. Y seguramente un poco más porque ese chico va con su mamá y su papá. Pero capaz que es mucho más porque va con su mamá y su papá y el auto, o un medio de transporte. Pero es muchísimo más porque seguramente paga en hotel. Y también es más porque paga comida. Pero es muchísimo más porque acá queda el papá trabajando, que por ahí no puede ir a trabajar porque tiene que cuidar el hermanito. Todos esos fueron al garrahan, en el año 2017. 700 chicos. Esperamos que con esta herramienta, si es bien utilizada, ese número baje casi, casi al cero. Pasó en muchas provincias. Jujuy, por ejemplo, en algunos, sobre todo en las cuestiones de enfermedades críticas, bajó a cero ese nivel de consultas. Entonces, se puede hacer. Es una herramienta válida para hacerlo. Y el hospital Garrahan y el hospital del Cruz está del otro lado con todo un operativo armado para que esto funcione. El hospital Garrahan tiene allá, que ahí está el doctor Roberto de Bach, la doctora Graciela Regó, tiene un hospital virtual. Funciona todo el día para esto, para estar apoyando y para dar respuesta. Así que se puede llegar al cero. Llegar al cero significa que esas familias que viven en Salto, quizás ya no tengan que moverse, quizás se queden acá, hagan la consulta desde el hospital, desde la oficina que recién abrió el intendente, y ya no gasten ese dinero, que es una enormidad de plata, por cada uno de esos chicos, tanto para la familia como para el municipio. Porque en muchos de esos casos, en algunos lugares, también el municipio aporta dinero para que esa familia pueda viajar. Simplemente, quiero decirle que desde el Hospital del Cruce, como miembro del Consejo, siempre le agradezco a Carlos y a Jorge Menegem, de la Fundación Garrahan, el habernos adoptado y permitirnos acompañarlos en este camino. Nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, y nos gusta ofrecer nuestro Hospital del Cruce, como bien decía Carlos, que es un hospital de alta complejidad, ponerlo a la altura e intercambiar, hacer la referencia y contrarreferencia con los diferentes hospitales de provincia. Y como hombre de Andrés Escarci, Ministro de la Provincia, quiero decirles que el Ministro está muy detrás de todo esto, apoya fuertemente esta iniciativa. El doctor Sergio Terlisi, Director de Regiones, que me hizo contacto con la doctora, están todos en equipo, estamos todos trabajando para que esta herramienta le sea útil, sea accesible, y realmente estoy convencido que este es el camino para ahorrar costos, como decía el doctor, pero además para acercarnos a todos.